Ahora está el peine ahí en blanco, y mira como salen los piojos. Se va llenando el peine. El otro lado, Dani. Como salen los piojos, ni que fuera parece caspa la weá. Mira, ahí están todos vivos, así se mueven. Oh, la cagó. Ya te voy a echar el líquido para que... Co...